Santander, tu pasión, nuestro compromiso. Muy bien, y el resumen va a involucrar los tres, los cuatro goles. Acá Enzo Pérez va reteniendo, lo espera a Verón que llega pisando, fundamental. Y le pone un pase a Bocelli desmarcado. Cuatro había casi en el área chica y Bocelli solo más un arquero estático. Braña, Benítez, excelente pase al vacío. Muy buen desmarque de Bocelli que con la mano se va todavía alejando de su marcador. La definición cruzada, dos a cero. Mucha facilidad. Un ejemplo, saca Andújar, la pelota recorre todo el campo, la atraviesa. Pase de gol a Enzo Pérez que con un toque se acerca al arquero y después se la pica entendiendo que el arquero iba a ir abajo. Minuto 68, el último gol, lo van agarrando, lo van sosteniendo en la camiseta de Fernández. Van demorando la jugada, parece que encerrado, parece centro de Benítez. Cabezazo de Bocelli, cuatro a cero.